¡Hola chingos! ¡Hola chingos! ¡Hola chingos! ¡Hola! ¡Somos Lau! ¡Y esto es Chimichingo! ¡Hola chingos! Ya, no sé qué va en balsa Porque vamos a hacer un challenge Para que sea un feroz que nos tiene en el reloj Que sea un feroz que nos tiene en las cartas de tierra Para que sea un feroz que nos tiene en las cartas de tierra O sea, no tendrías que poner shit Si es la mesa Si, mesa Si, mesa Si, mesa J-Hope 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 Suscríbete Activa la campana Oh Y dale a like Comenta el video Comparte luego Oh Y dale a like